Hola a todas, bienvenidas a este nuevo tutorial. En el vídeo de hoy vamos a hacer el modelo que veis en la foto y los materiales que vamos a necesitar serían estos. Coger lápiz y papel para apuntarlos. Las explicaciones del patrón las podéis encontrar en mi blog patronesmujer.com barra blog y en la revista patronesmujer número 1. Una vez que tenemos nuestro patrón impreso o le hemos calcado de la revista vamos a cortar por la línea de la talla que queremos hacer. Son patrones terminados, llevan costuras a un centímetro y los bajos están marcados con piquetes o a plomos. Vamos a comenzar a cortar el pantalón. Doblamos el tejido con el derecho hacia el interior y colocamos las piezas de patrón encima. Este sería lo que es la espalda. Vamos a comprobar que está el hilo paralelo al orillo y la sujetamos con alfileres. También hemos colocado lo que es la vista del bolsillo que es la pieza 4 y luego a continuación el corte del bolsillo. Vamos a recortar todo alrededor al filo del patrón. Es un patrón terminado, lleva costuras a un centímetro. Continuamos ahora con lo que es el volante que lleva en el corte del bolsillo y el delantero. A continuación también me he cortado lo que es el fondo del bolsillo. Esta pieza del pantalón, si veis que el tejido es grueso, tenéis que cortarla de forro. Estas serían nuestras vistas, que las colocamos en el doble de la tela, es la vista de la cintura, es una cintura interior. Ahora vamos a recortar alrededor también estas piezas. Recortamos alrededor de esta pieza. todas las piezas, esta sería la cintura y estas mismas piezas también las vamos a cortar de entretela. Antes de quitar las piezas de patrón damos los piquetes o aplomos. Cortamos de entretela también lo que es la vista del hueco de la abertura del bolsillo y ahora cortamos las vistas o remate interior de la cintura. Ahora ya vamos a coser. Os voy a explicar un poco el pantalón antes de nada para que luego en la máquina lo vamos a ver peor. Esta sería la espalda y le vamos a hacer lo que es la pinza de espalda. Unimos los piquetes que lleva la parte de arriba de la cintura y cosemos en disminución hasta el final de pinza o la marca que tengamos hecha. Si no la habéis marcado la marquéis con el patrón, lo cogéis que viene siempre marcado lo que es el final de pinza. ¿Veis? Esta sería la espalda y ese sería el final de pinza. Si no, cogéis un rotulador o un bolígrafo y lo marcáis. Y lo unimos así, uniendo lo que es el piquete y en disminución. Estas serían nuestras espaldas que también nos hemos remallado todas las piezas alrededor. Este sería el bolsillo del delantero que ya he hecho uno para que lo veáis con que ha terminado y ese sería el del otro lado del delantero. La tira de volante que lleva para la boca del bolsillo. Tenéis que hacer un repulgo todo alrededor, ¿vale? Y la parte que lleva curva es la que vamos a dejar para abajo. Esta pieza la dejamos así para abajo y vamos a adaptarla al huevo que tiene la boca del bolsillo. La coseríamos así, como veis. Cogemos lo que es el fondo del bolsillo, el remate. Ese sería el remate que lo coseríamos alrededor. Primero me tengo que pegar la entretela de esta pieza. Lo remallamos y la coseríamos así encima del fondo del bolsillo. Encaramos y coseríamos también lo que es la abertura o el hueco del bolsillo. La volvemos hacia el revés ahora el fondo. Y lo vamos a colocar justo encima del corte del bolsillo. Fijaros en los piquetes que tiene. En el lateral sería el del costado y el de la parte de arriba es el de la cintura. Y lo coseríamos así. Y luego ya uniríamos lo que es el fondo todo alrededor. Encaramos los derechos y vamos a cerrar el costado. Coseríamos el costado desde el piquete hasta el bajo. Este sería el lado izquierdo del costado que es donde va a coserar la cremallera. Dejaremos la parte de arriba abierta. Y vamos a coger una cremallera invisible. La encaramos con el derecho y la coseríamos. Primero un lado y luego el otro lado. Encaramos el otro costado, derecho con derecho, del lado izquierdo del delantero y de la espalda. Ese sería el lado derecho del costado. Cerramos también la entrepierna. La otra entrepierna hacemos lo mismo. También la cerramos. Y luego encaramos los tiros. Con el derecho hacia el interior cierro el tiro todo de seguido. Empezando desde el delantero y haciendo coincidir lo que es la entrepierna hasta el final. Ese sería el tiro de la espalda. Cogemos la cintura. Encaramos los derechos. Y vamos a unir también el lado del derecho del costado. Y la coseríamos por la parte interior. Es una cintura para rematar lo que es la parte de arriba del pantalón. La vamos sujetando alrededor. Hacemos coincidir la costura de la cintura con la cintura de costado. Y la coseríamos por el revés. Bueno, no, perdón, por el derecho y la volcaríamos hacia el revés. Remataríamos también los laterales. Levantaríamos la pestaña de la cintura y remataríamos. Y el bajo por último lo haríamos con una punta de invisible. O lo pegaríamos. Ahora vamos a comenzar haciendo el bolsillo. Esta tirita, o sea, volante que lleva, le tenemos que rizar primero con una patilla de rizar o con un punto y tiramos de la canilla. Y el volante lo remataremos con un repulgo alrededor. Lo adaptamos ahora al hueco de la boca del bolsillo. Y dejamos la parte curva que lleva este volantito hacia abajo del bolsillo. Vale, ahora esta sería la parte interior que remata del pantalón, lo que es el fondo. Cosemos encima la parte del remate. Esta pieza la cosemos encima por si lleva el fondo de otro color. Encaramos con el delantero, dejando lo que es el volante en el interior. Y cosemos el hueco del bolsillo, la boca del bolsillo. En diagonal hasta abajo. Ahora le damos la vuelta hacia el interior. Y le pasamos un punto al filo de la costura. Cogemos lo que es el corte. Lo fijamos en el piquete que lleva la parte de arriba, donde situamos el bolsillo y el piquete del costado. Y le sujetamos arriba a la cintura y en el costado. Y por último cerramos todo lo que es el fondo del bolsillo alrededor. Ahora tenemos que remallarle también este fondo del bolsillo, los dos juntos. Las dos piezas juntas. Y continuamos haciendo lo que es la pinza de la espalda. Comenzamos por la parte de arriba y en diagonal, inclinado, hacemos la pinza. Ahora vamos a cerrar los costados. Y en el caso del costado izquierdo, vamos a cerrar solamente un hueco para dejar espacio para la cremallera. Le damos a rematar o a coser desde el piquete y cosemos hasta abajo. Cerramos ahora el otro costado. Desde la parte de arriba de la cintura hasta abajo. Fijaros que el fondo del bolsillo me lo he rematado primero, lo he remallado. Y cosemos hasta abajo de la pierna. Ahora cerramos también lo que es la entrepierna del pantalón, de los dos lados del pantalón. Encaramos la cremallera y con una patilla de cremallera invisible la cosemos para que nos resulte más fácil. En el otro lado hacemos lo mismo. Empezamos por la parte de arriba. Metemos lo que es la muesca que tiene la cremallera en el hueco de la patilla y la cosemos hasta abajo. En la parte de abajo de aquí tienes que dejar que quede juntita para que no se abra. Y ahora pasamos para arriba la pestaña o el cursor de la cremallera. Empezamos por la parte de arriba de la cintura de la espalda y vamos a coser el tiro todo de seguido. Hacemos coincidir la costura de la entrepierna. Y cosemos hasta el otro lado de la cintura. Y rematamos. Unimos el costado de la cintura, las dos piezas de la cintura, cosemos el lado derecho. Y ahora vamos a encarar el derecho del pantalón con el de la cintura. Levantamos la pestaña de la cremallera, como veis, y empezamos a coser. Y cosemos la cintura interior o remate, como queráis llamarlo, por la parte de arriba. Hacemos coincidir la costura del costado con el costado del remate. Ahora abrimos la cintura. Legramos la costura hacia arriba y le vamos a pasar a un punto al filo. Doblamos la cintura y cosemos lo que es el lateral de la cintura a la pestaña de la cremallera. Damos la vuelta hacia el derecho. Le cortamos primero lo que es la esquina. Y ahora le hacemos el otro lado igual. Unimos el lateral de la cintura a la pestaña de la cremallera. Y le damos la vuelta. Ese sería nuestro pantalón. Que tenemos que rematar el bajo. Los piquetes que tiene, le doblaríamos. Y le rematamos con una puntada invisible, a mano. O le pegamos también con la plancha. Con biledón le podéis pegar el bajo. Esa sería la cremallera. Y ahora la parte interior. Vamos a sujetar por la parte interior. Le sujetamos la cintura que lleva. Le pasamos un punto para que no se levante. Ahí en el corte del bolsillo también le pasamos un poco un punto hasta como dos centímetros. Le cosemos para que no se abra tanto el bolsillo. En el tiro de la espalda atrás también le pasamos un punto para que no se levante la vista. Ahora justo en el hueco de las dos costuras, le cosemos un punto por el derecho. Es un punto que no se va a ver. Queda justo en medio de las dos costuras y no se ve. Y le damos en todas las costuras que tengamos lo vamos a hacer. Este sería lo que es el volante. Le damos también un punto para que quede más cerrado lo que es la boca de bolsillo. Lo hacemos en ambos bolsillos. Este sería el otro bolsillo. Si te ha gustado este tutorial dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Te recuerdo que puedes seguirme en Facebook e Instagram. Y como siempre muchas gracias por estar pendiente de mis vídeos.